Hola guys, I'm back Les voy a explicar que pasó aquí en otros videos O sea, quítense de la mente De lo que ven ahí Pero como pueden ver Solamente pues Está acelerado, mi hermano Encontró pues el problema Que obviamente pues es el Trotovari El hermano Como pueden ver ahí Esa parte guys está mal Estos sensores también pueden estar mal Y pues Miren nomás aquí O sea No hay el tornillo ahí para nivelar Que tan grande o que Cuanto se cierra, cuanto se abre El acelerador Como pueden ver guys Aquí Como pueden ver No hay check engine guys Ok No hay Y pues ya le eché gas Porque ya se me había acabado Pero bueno También Como pueden ver Bueno ahorita no Pero el ventilador ya priende Perfecto Todo está muy bien Así que El día de hoy guys Yo creo que pues Se va a poner los headlights Se van a cambiar Los cables de bujías A los NGK A los azules Como ustedes pueden saber Y pues Esto guys De ahí Como pueden ver Ahí en el Ahí va a faltar Abrazaderas Faltar abrazaderas Acá abajo Ya saqué A correr el carro aquí Le di una vuelta Los cambios Se jalan muy bien Así que Pues manos a la obra guys Yo voy a apagar ya aquí el carro Pero Está muy bien Y guys Créanme que Dios mío Como extrañaba Este sonido Pero bueno guys Yo ya voy a Aquí a apagar el carro Vamos a ponerle Pues esas partes Para Para ver Que onda A ver si Se mira mejor Porque también La ve el carro Pero con este Con este Weather guys Pues si Se pone canijo Se ensucian Los carros Rápido No hay ningún Liqueo De agua Había un Liqueo De aceite Pero era un Tornillo flojo Del cárter Ya se apretó Ya paró Ese el Liqueo Pero era De gotita guys Una gotita Una gotita No era grave No se ensucian Pero así que guys Vamos a enseñar Los cables Pero también Ya quiero ponerle El hood Pero todavía no También guys Se van a instalar Estas Más adelante Son un kit De HIDs Para el eclipse Aquí están Los conectores También Tengo aquí Muchas cosas Que voy a Que voy a poner Aquí están Los cables Los NGK También voy a poner Esto guys El HKS Valve cover De las gears Y Voy a poner Esta también guys Que ahorita Van a ver Que es Otro que les va a gustar Miren nomás Eso va arriba De los spark plugs Así que guys Manos a la obra Bueno guys Como primero Bueno Primeramente Hay que cambiar Los cables Ya que es más fácil Y las demás cosas Que voy a poner Pues van arriba Pueden ver Vamos a poner El cobertor Que va aquí Y el que va aquí Y si guys Les quería explicar Un poquito De lo que pasó Yo no sabía Acuérdense Que estos Se compraron Usados Y nunca Pues Yo no hice Como mi búsqueda Acerca de ellos O que Que tal O como ¿Verdad? Así que Cuando los compre Si ustedes se recuerdan En ese video Cuando los mostre Tenían una Como una Se puede decir Como una capa Protectora Eso es lo que le llaman En la website Donde venden estos Que pues Solamente esa pintura Es para que no se raye El Pues los tubos Y pues Por eso le ponen Y una vez que enciendan El carro Pues esa pintura Se tiene que ir Se quema Se quema Es por eso También si se acuerdan Cuando prendió El carro Demasiado humo Era la pintura Abajo De la protectora Que yo le puse Quemándose Así que Lo que pasó Pues una vez Quemándose Esa Siguió esta Porque pues No estaba pegada Al tubo Así que eso Es lo que pasó Y pues Así Enprendida Y prendida Pues se va a ir Quitando Toda esa basura Bueno Miren Así que Pues ya Ni modo No los voy a tener Que quitar Para otra vez Pintarlos Porque pues ya Ese jale Ya estuvo No me importa Así que Aquí tengo Los cables Como los Compre aquí En California Me llegaron Al otro día Pero como Les digo Ha estado lloviendo No pude aquí Pues trabajarle Al auto Como pueden ver Aquí está Miren Que chulada Y estos cables Ya vienen marcados Que el número es Así que No se van a perder El orden De encendido No se va a perder Así que pues Hay que remover Esos viejos Y ponerlos Mamos Y No se va a perder No se va a perder No se va a perder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este chato siempre me anda arruinando los videos Que con su pita la anguila Bueno guys, como pueden ver ahí están los nuevos Pues ahí va el cilindro más cerca a las poleas de usar el 1 ¿Verdad? Obviamente 1, 2, 3, 4 Y pues como les digo estos cables ya vienen marcados No hay perdida Así que si quieren también saber el orden Pues aquí lo van a encontrar Pueden ver ahí están los números A ver si me enfoco bien Ahí está, ahí se empieza por 3, 2, 1 y 4 Ok, ahí está el 4 por si no lo miraban Ok Así que pues ya no vas de conectar los guys Que guys como pueden ver Ya están conectados los cables Así que segundo paso para hacer este hermoso motor Motor verse más chingo Pues va a ser La tapa De las Sparplex Aquí les quería enseñar un poco más detalladamente Que onda con esta Que onda con esta A ver si no se me quema la cámara Aquí Ah bueno ahí está más o menos Pero bueno Esta vez me costó Esta vez me costó 18 dólares Marca OBX Y es metal Como pueden verlo Y está grueso Este metal Como pueden ver Esto si está pesadita Y pues de muy buena calidad Y esta la compre guys En el ebay.com Si alguien de ustedes pues está interesado Están aquí Localizadas en California Esta la agarre en San Francisco Así que me llegó también rápido Pero pues Todavía no era el momento De ponerla Así que Hay que hacerlo Y acuerdense guys Que yo compre Un kit Que se llama pues Engine Dressing Bolts Que pues están aquí Como pueden ver Y unos guys Pues no es mi culpa Ya estaba así cuando compré este carro La rosca pues si estaba rota De que pues sobre apriete Y cosas así Pero tengo unos que si van a A sostener pues esta parte Así que guys Manos a la obra Bueno guys Como pueden ver Miren nomas Ya da una apariencia Totalmente diferente Aquí tal vez le pongo unos zip ties O a ver que guys Pero eso no me molesta Nada más que miren No más Da otro cambiazo Y pues Ahí va guys Poco a poco Los proyectos de uno Pues se pueden Se pueden cumplir guys Así que si ustedes tienen ahí Por ahí un Honda Un que se yo Toyota Si se puede No digan que no Que es cada Cada tiempo ahí Que tengan libre Echenle manita Pero pues si tienen novia Denle Denle tiempo a la novia Porque si no se enojan Pero bueno Como les había dicho Lo siguiente Pues va a ser esto Pueden ver Ustedes saben Que pues Va así Así que pues Hay que quitar estos tornillos Y pues Figurarla Ya es La verdad que estoy muy feliz Con este proyecto Me esta quedando bien bien chido Pero pues Poco a poco Les digo Ya ordené eso Si no me escucharon al principio Ordené el Throttle Body Que la verdad Aquí me lo andaban vendiendo Solamente eso ya es Pues Casi el 100 dólares Querían Y agarre El Throttle Body Todo el Intec Con todos los sensores Con los coils Con los coil packs Todos Todos Los sensores Que lleva el Intec Vienen En esta compra Y Sirve Si no Que me regresan Mi dinero Pero Tengo garantizado Que si va a servir Y ya una vez Cambiando este carro Pues ya no le falta nada Y acuérdense Que pues las mangueras Todavía no se han puesto Y aún así No me esta marcando El Check Engine Pero bueno A lo mejor Y me Y me hago como el Toño Y le quito todo este manguererío Pero bueno Vamos a ver como Como nos sale primero Y pues ya Veremos después Así que vamos a hacer esto Como pueden ver Pues este es el resultado final El look Que yo quería Ahí esta Hay muchos ya Hay muchos Muchos tipos de Covers Para las Sparkplex Pero este es el que mas me gusto Dije Hace Matchbox Con el brillo Que la tapa Como pueden ver Y pues bueno Ya me veo guys Ya no me estoy esperando En esa parte También muy pronto Ya voy a poner las luces nuevas Tengo nuevas Vendí las otras Las que elije Y obtení nuevas Pero bueno También eso Pues se va a grabar Y se va a enseñar Así que bueno Por último Pues Les Deseo guys Pues feliz día Que se la pasen muy bien Pues Suscríbanse guys Si les gusto este videito Ahí nos miramos Suscríbanse Gracias por ver el video.